Reabrió el Museo del Cine. La obra edilicia se focaliza en la puesta en valor y la ampliación de la superficie expositiva, la cual resguarda las características edilicias del edificio diseñado por el arquitecto Juan Chiocno. Esto incluyó la ampliación y modernización de la nueva sala de proyecciones, la instalación de un nuevo sistema de climatización central en la planta baja y en el primer piso, y el emplazamiento de un nuevo sistema de seguridad electrónica, acorde a las necesidades y exigencias de los museos. Y desquilen en el moderno. La artista celebra sus 100 años con una exposición de 150 obras en pequeño y mediano formato. Todo el siglo es carnaval. Ese es el título de una muestra que se basa más en el proceso creativo que en los resultados. Una muestra para conocer a esta particular artista que ingresó en el mercado del arte a los 80 años y que hizo su propia búsqueda sin seguir ninguna tendencia.